No puedo comenzar sin, antes, preguntarte José Antonio, porque todos quedamos medio helados, cuando lo enteramos tú salías de Mega. Yo sé que no es el gran tema del día, pero no puedo dejar de preguntarte. Yo creo que para muchas personas fue muy sorpresiva. Sí, sí, para mí también, evidentemente. Pero no, es un tema entre mi ex empleador y yo, y la verdad no voy a exponerlo acá, ni en televisión. No, claro, si no entran, pero estás bien, feliz, tranquilo. Sí, es lo que, digamos, puede pasarle a cualquier persona en la vida. Uno a veces no llega a ciertos consensos, a ciertos acuerdos, no solamente en términos de negociaciones contractuales o financieras, sino que también a formas de mirar la realidad, que yo creo que también es lo que está pasando en el país a todo nivel, ¿no? No lo logramos poner de acuerdo respecto de ciertos conceptos, de qué vamos a calificar como protesta, qué vamos a considerar delito, qué es la violación de derechos humanos. Creo que hay conceptos básicos de una sociedad civilizada, democrática y libre, en el cual Chile tiene profundas diferencias, y eso repercute también en las decisiones y en los diseños de los medios de comunicación. Y mientras no lleguemos a esos acuerdos, a esos consensos que nos hagan entender qué es una sociedad libre, qué es una sociedad democrática, qué es democracia, qué es democracia representativa, qué son derechos fundamentales, qué son derechos humanos, no vamos a poder construir nada. Comenzar a redactar una constitución sin esos acuerdos mínimos me parece hasta peligroso. Entonces el llamado, digamos, es a que todos nosotros en cuanto ciudadanos y en cuanto instituciones nos sentemos, nos miremos cara a cara y nos reconozcamos como ciudadanos de un mismo país. Igual es interesante ese punto de vista porque finalmente nosotros los medios de comunicación, no solamente la televisión, la prensa escrita, las revistas, la radio, también estamos viendo nuestro propio momento de reacomodo, de crisis, no sé, una reinvención también de nuestro rol, de nuestra responsabilidad, del rol que tenemos que ejercer nosotros los que estamos con un micrófono acá, como dijimos yo, nosotras alguna vez en una editorial, que este micrófono no sea un adorno y que tenga también alguna implicancia en el momento del país. Así es, está todo muy complejo. Yo que soy un observante, un poco lo que le pasa a nuestro amigo acá, las líneas editoriales de los medios de comunicación también están en cuestionamiento, porque la calle escucha y ve y también tiene una ácida crítica hacia los medios de comunicación en la cual no informan en forma objetiva y privilegian la información para cubrir los intereses de determinados grupos de poderes económicos, de la clase dominante, porque tú lees el Mercurio y lees el The Clinic, lees el Mostrador, lees la Tercera, o sea, y vas viendo cómo va variando la información. Y hablar de la prensa independiente online. Claro, entonces estamos en una situación muy compleja.